El pulso 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 Están los cachetines Algo besó por ahí Una vez besó, dos besó Y después la mano sigue la mano ¿Dista no? ¿Dijiste de doble o bajo? Ah, para arriba de esta, ¿no? Sobre Ah, sobre los dos Sobre Y acá Todo lo sacería, sobre el cruce Y luego abrir un verso De la capacidad de brazo ¿Listo? ¿Listo? ¿Ahí? ¿Los debes abrir o no te vas a abrir? Enrasado y levantado Sí, sin apretar Él podría tener en cuenta Los dedos levantados Porque se está abajo Haciendo Están tirando a la actividad Lo más que tiene el sacrificio y efectivo Ahí 30 30, ¿no? Sí, no, no, no 30 39 30 Ay Como mí me gustó para hacer Que me voy a Conmigo a la hospital Si no me parece que se hagan nada Lo que pasa es que Hablamos de este No hablar De los razón O sal no es la cura que no es así, todavía no se afectó pero bueno, está bien conmigo, doctor señor por probar el recurso un par de muy bien, muy tranquilo a la palabra, ¿eh? en la necesidad de eso seguimos conmigo todos los profesores traen a los profesores todos, traen a los profesores todos, traen a los profesores pegale fuerte pegale fuerte pegale fuerte como primero ah, primero preguntale nada bien también señor no no una pregunta no hay algunos que recomiendan revisar que no estén obstruidas por algún no una pregunta no hay algunos que recomiendan revisar está bien, porque son tienen algo adentro, viste claro, que soplás y está bien encima de la esta la mano atende los dedos se ven en el los pillados acelerados los la mano la mano sobre los dedos y las que empezamos ahí se llama nariz con la otra mano y después cerramos ahora en la cámara en la cámara en la cámara en la cámara ¿por qué? ¿yo? ¿yo? todos los profesores en el corazón de los médicos y el fondo nos deducimos en el matado para que no nos vean las milas la velocidad tiene que ser entre el 9 y el 100 más alto y el 8 así que te voy a pasar a la velocidad que tiene que más alto el riesgo no es así uno dos tres 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 hicimos treinta pasamos acá ventilamos volvemos a los treinta pero la velocidad tiene que ser si lo hiciéramos en vez de treinta lo hacemos hacemos treinta ahora si nos fijamos en vez de contar que no nos va a pasar que no nos va a pasar pero lo tiramos a un minuto tendríamos que estar cientos para que vean el ritmo que va a tener la velocidad que tiene ¿qué piensan? está uno de las mujeres todo y sin muento cuando tienen siete seis porque los sacamos ahora hay que vuelve una ley ahora vean que no lo es lo hubiera la д sho 1967 se lo ha액 pero ¿qué sale millones aunque